Buen día, nos encontramos en oficinas del Centro de Acceso a la Justicia de la Ciudad de Zapala para dialogar con la coordinadora de la institución, Paola Andrea Ceballos Luna, como así también con la psicóloga licenciada María Alicia Ponce. Ante todo, un gusto, un placer poder dialogar y luego de un tiempito prolongado, pero qué mejor oportunidad para dar a conocer las novedades del Centro de Acceso a la Justicia en este comienzo del año 2024. Primero, saludo a Paola Andrea. ¿Cómo te encuentras? ¿Bien? Bien, bien, bien. Acá estamos trabajando firmemente. Está bien. Bueno, ante todo, y lo digo con total sinceridad, corresponde las felicitaciones por la designación de tu cargo como coordinadora interino en este año 2024. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo lo estás viviendo? Desde lo personal también, ¿todo un desafío? La verdad que sí, bueno, estoy muy contenta porque la verdad que el equipo de trabajo que hay acá en el CAJ es maravilloso. Nos complementamos de una manera espectacular, así que, bueno, tratando siempre de darle lo mejor a los consultantes, ¿no? Claro. Respuestas. Así es. Orientación, acompañamiento y, bueno, y asesoramiento legal primario. Hacemos de todo. Muy bien. Bueno, le recordamos a la audiencia que las oficinas están ubicadas en pleno centro. Esa pala sobre calle Luis Monti al... 444 y siempre agregamos que estamos pegaditos a la farmacia de la cooperativa. Así es. Sí, sí, un lugar estratégico de esa pala. Sí. Bueno, saludo a María Alicia, un gusto. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te encontrás? Bien. Muy bien, acá trabajando un día más. Bueno, desde tu profesión, seguramente, no vas a ampliar detalles, estás desde los comienzos, prácticamente, del centro a la justicia. Y, ¿cómo se está desarrollando el trabajo? ¿Es, si se quiere, arduo o intenso? Sí, en estos tiempos estamos teniendo como un poco más de intensidad. Marzo empieza de nuevo una rueda distinta. Enero y febrero, viste, se para un poco todo. Entonces, ahí podemos planificar un poco más de cómo va a ser el resto del año. Y, en este tiempo, estamos recibiendo algunas más consultas que antes. Gracias a Dios tenemos, como Pablo se fue a la provincia, entonces nos dejó dos ayudas que son maravillosas porque nos permiten seguir el funcionamiento desde el asesoramiento legal, que para nosotros es muy importante porque es eso. Tenemos la abogada encargada en el área de defensa del consumidor, Milagros Bacier, que nos está colaborando. Y también una asesora legal, que es Mayra Fuentes, que también está colaborando. Entonces, tenemos doble colaboración de ellas para todo lo que implica el movimiento del Centro de Acceso a la Justicia, que más allá de asesoramiento legal, hacemos de todo, porque acompañamos a la gente a hacer algún trámite, tenemos mucha colaboración con el resto de las instituciones que estamos acá en Zapala, policía, juzgado federal, la fiscalía, juzgados, defensorías, todas las defensorías, ANSES, PAMI, entonces con ellos vamos colaborando de ida y vuelta con las, tenemos con la comisaría también de Mariano Moreno, de las municipalidades de Mariano Moreno, de Aluminé, de Las Lajas, así que bueno, es un trabajo coordinado desde distintos lugares y realmente es muy lindo porque lo que se hace es un servicio a la comunidad. No, seguramente. Y el servicio es gratuito. Y por lo que mencionaste, bueno, resaltar, sí, el servicio gratuito y qué amplio espectro desde el territorio y desde todas las aristas que precisamente involucra el Centro de Acceso a la Justicia, ¿no? Sí, la verdad es que somos muy, todas las consultas son completamente distintas, algunas muy fáciles de resolver, otras que nos cuesta un poquito más, pero la idea es que la gente se vaya con una respuesta y que no golpee puertas por todos lados, o quede dando vueltas. Que se sienta de alguna manera contenida, más allá del asesoramiento, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora es como que estamos mucho más fortalecidas, ya interactuamos con las instituciones, uno se va poniendo canchero con el tiempo, ¿no? Claro. Y podemos resolver más rápido lo que quizás ayer nos costaba un poquito más. Sí, y por ejemplo, en esto de acomodarnos y hacer la conjunción entre varias instituciones, trabajamos con gente de Neuquén también, ¿no? El año, hace unos meses nos llamaron de AMBOS para hacer un trabajo en conjunto, entonces hacemos un trabajo en conjunto con la gente de Neuquén, con la gente de acá de Zapala, con fiscalía, con policía, entonces podemos hacer, hemos actuado en distintas situaciones de crueldad animal y hemos tenido buenos resultados. Así que... Qué interesante lo que plantea. Es válido resaltar, para que no queden dudas, en la introducción mencionaste a Pablo, bueno, estamos hablando del doctor Pablo Tomassini, por supuesto que es referente principal del Centro de Acceso a la Justicia. Lo trajo acá. Claro, quien formó su equipo con vuestra presencia y trabajo. Pablo, bueno, con quien no hay confianza, está desempeñando funciones a nivel provincial, ¿no es cierto? El fumo de gestor. Y por eso se tuvo que alejar de alguna manera, pero dejó conformado su equipo de trabajo. Sí, 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 estamos... Bueno, y resaltar la importancia de la continuidad, ¿no es cierto? Porque quizás para el ciudadano común, a lo mejor se le planteaba duda, no está Pablo, ¿cómo hacemos? Sí, más que... Pero acá está el equipo presente. Más que, porque deja de estar Pablo, tiene que ver con una política que nosotros dependemos de nación. Sí, ahora empezamos a depender del Ministerio de Justicia de la Ciudad. Y bueno, estamos... Tenemos un director nuevo hace unos días. Muy poquito tiempo. Sí, y todavía no... El servicio está, no sabemos hasta cuándo, pero bueno... A nivel nacional. A nivel nacional, porque nosotros dependemos del Ministerio de Justicia de la Ciudad. Sí. En ese aspecto hubo cambio. Hubo cambio, sí. Sí, sí, sí. Entonces estamos ahí también viendo la posibilidad. Sí, sí, y tampoco hemos tenido notificaciones formales de... Ni conocemos, ni sabemos quiénes son las cosas. Bueno, esperemos que todo sea positivo. Ojalá. Que esté la continuidad y también... La verdad que sí, porque amamos lo que hacemos. Y trabajamos muy bien. Trabajamos muy bien. Y cada vez mejor, diría yo. La verdad que yo estoy muy contenta porque estoy muy bien acompañada. El equipo, cada una de las personas que está acá, se empeña por resolver las situaciones. Y además, muy comprometidos. Somos todas muy comprometidas. Y no siempre las resolvemos las situaciones, pero hacemos todo lo posible para hacerlo. Entonces la gente en ese aspecto se siente que, bueno, que hicimos todo. Y a pesar de todo, que no pueda resolverlo, se queda con ese sabor de que, a pesar de todo, se hizo algo. Claro. Sí, se entiende perfectamente. No es mi intención sacarles mucho tiempo. Creo que hemos desarrollado una interesante entrevista para dar a conocer el trabajo que realizan. Pero permítanme consultarles. Seguramente, seguramente, ustedes internamente tienen una estadística, un ranking de... Pero la consulta obedece cuál es la necesidad o a qué obedece la mayor consulta que les realizan, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bueno, en realidad es muy variado. Pero, por ejemplo, acá llega mucha gente mal informada desde otros lugares, mal orientados, no entienden lo que se les explica. Entonces vienen a nosotros para que nosotros completemos, digamos, o los ayudemos y los acompañemos. Por ejemplo, la gente que viene de la zona rural, como ahora todo esto de la tecnología hace, que se haga todo por internet y que genere un correo electrónico. Entonces, por ahí les dicen que tienen que generarse una clave y, como no lo saben hacer, vuelven a sus lugares. Es todo un tema. Y capaz que perdieron cinco años de iniciar una jubilación porque no tenían un lugar donde realmente puedan ser acompañados. Claro. Bueno, nosotros hacemos ese trabajo de orientación, de acompañamiento. Y, bueno, nos llena de satisfacción poder, después que nos cuentan que lograron que están cobrando sus pensiones, sus jubilaciones, que, bueno, eso es muy satisfactorio, ¿no? Y otra de las cosas que tenemos también, esa es una de las consultas, y otra de las consultas importantes que estamos teniendo, que tiene que ver con las cuotas alimentarias. Todo lo que sea en relación a familia, división de bienes, cuota alimentaria, con eso lo hacemos en mediaciones. Y realmente también tenemos muy buenos resultados, divorcios muy complejos, situaciones muy complejas, y las hemos podido solucionar satisfactoriamente. Así que, sí, y es de las consultas también que son más requeridas en nuestro centro. Muy bien, excelente, felicitaciones. Última pregunta. Se la realicé al doctor Pablo Tomassini en el momento de hacer la presentación del Centro de Acceso a la Justicia en el asentamiento universitario Zapala. Sí. En los comienzos de la institución. ¿La gente no se confunde, no se entremezcla con el trabajo que desarrolla la Defensoría del Pueblo? No, vos sabés que no nos tienen asociados con eso. Nos tienen más asociados a lo que es la parte judicial, a la oficina judicial, por ejemplo, que con la Defensoría del Pueblo. Si bien hacemos trabajos similares, porque hacemos mediaciones en situaciones de conflicto entre vecinos, pero nos asocian más a lo que es la parte de oficina judicial que mediación. Además, hoy la comunicación con Defensoría ya es diferente, tenemos diálogo permanente. Hay un diálogo. Sí, sí, sí. Está bueno resaltarlo. Sí, sí. Bueno, les agradezco infinitamente. Ahora yo ya me quiero quedar. Claro. Ya voy a quedar. Y soy yo el que me quiero ir. Gracias por la buena predisposición y como medio de prensa a vuestra disposición para dar a conocer a la comunidad todas las novedades desde el Centro de Acceso a la Justicia. Muchas gracias por acompañarnos desde los inicios. Sí. Siempre está. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.